Estamos hablando de mucho dinero, unas pérdidas muy grandes. La noche la han matado, porque ahora mismo la gente tiene mucho miedo a salir. Entre el miedo que pone la televisión y que se tiene que ir a las nueve de la noche, pues no hace nada. Bueno, miedo e información, ¿no? Es lo que intentamos hacer todos los días. Muchísimas gracias, mucha suerte. De momento vemos que tiene la terraza llena, el bar lleno. Bueno, el bar lleno, vamos poco a poco. Los madrileños son solidarios, ¿no? Los madrileños están saliendo. La verdad es que se agradece que la gente de Madrid no se queda en casa. Muy bien. Pues eso, no nos quedamos en casa y nosotros igual aprovechamos y nos quedamos aquí en Ponzano tomando algo. No hablemos ya de esto, que ya... Gracias, Gisela. No es un anuncio oficial, pero parece ser que sí.